El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Los miembros nos preguntan sobre compañías de criptos de inteligencia artificial. Aquí tenemos 8 y vamos a ver cuáles son las que más nos gustan y cuáles las que menos. Este es Novadex, capitalización 500.000 dólares, ¿vale? Y todo ya está en mercado. Entonces, vemos aquí el gráfico y ha pegado un piñazo fantástico. Capitaliza muy poco, en cualquier momento puede subir. Todas estas están en MEXCE en la parte de tokens de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿Vale? Fijaos aquí que tenemos en MEXCE toques de inteligencia artificial, con lo cual nos merece la pena trabajarlos con comisiones muy, muy bajas. ¿Qué haríamos? Bueno, pues nos vamos a un gráfico un poquito de más de corto plazo. Y esto lo que haríamos sería comprar, comprar cuando supere el máximo anterior, el máximo de la semana anterior. Si nos vamos aquí a este gráfico, que tenemos un gráfico diario, bueno, pues seguramente podemos comprar cuando supere los 0.0057 y medio. ¿Vale? Novadex, 0.0057 y medio. Y dejemos que caiga tranquilamente. ¿Nos gusta? A ver, ha caído tanto que meterle algo, si le metemos 50 dólares, ya tenemos el 1 por 10.000. Fijaos. Y tampoco es que sea una cantidad que nos vayamos a arruinar. ¿Vale? Entonces, 50. 50 dólares y esperamos a que tire. ¿Vale? Lo haríamos aquí en NVX, que tiene una liquidez bastante potente. ¿Qué buscamos? Pues un multiplicador alto. Este puede ser perfectamente 1 por 5. E incluso, pues si tenéis un poquito de suerte, pues supera hasta el 0.5, 1 por 10. ¿Vale? 1 por 10 estamos hablando de que llega a 5 millones. Una cantidad bastante razonable. Entonces, a este le metemos con poca cantidad. Miner, este nos gusta también. 7 millones de capitalización, 80% en mercado. ¿Por qué nos gusta? Está prácticamente al nivel de salida. Ha tenido algún pum, pero luego ha vuelto. Entonces, lleva muy poquito tiempo. Podríamos comprar entre este nivel y el nivel de salida. O sea, podríamos comprar algo a 0.0... Vamos a colocarla aquí mejor. A 0.0075. 0.007. 0.006. 0.006. 0.055. Y 0.05. Con lo cual, podemos comprar algo a esos niveles, buscando un movimiento fácilmente a la zona. Primero, los 0.25, con lo cual nos daría un por 3. Y luego, los 0.40, con lo cual nos daría un por 6. ¿Vale? Esto sería un poco nuestra idea. Y también nos gusta. El otro es Image Generation. Ahí, generación de imágenes por intergerencia artificial. Mil millones de tokens. Pues ahora, 17 millones de capitalización. Compraríamos también, entre este nivel, en los 0.017 y los 0.008. Eso, ¿vale? Haríamos, si tuviéramos 100, si tuviéramos 1000, pues haríamos 10 a 0.017, 10 a 0.016, 10 a 0.016, 10 a 0.016, 10 a 0.016, 10 a 0.016. Perdón, si tuviéramos 1000, haríamos 100 a 0.017, 100 a 0.016, y así sucesivamente hasta llegar a 0.008. Objetivo, pues volver a máximos, que sería la zona de los 0.55, con lo cual conseguiríamos entre un 1 por 5 fácilmente, ¿vale? 1 por 5 fácilmente nos llevaría a unos 100, por 5 o por 6 nos llevaría a una capitalización de 100 millones. Bastante razonable. Tiene que tener un pump, acaba de salir. Otro que este spam, ahí, ¿vale? Va a tener el petardazo, una primera salida, un primer petardazo, y ahora, pues está corrigiendo. Somos partidarios de esperar a que acabe la corrección y comprar. Aquí se lo vamos a ver mejor en Nexte. Entonces, estos cuatro, estos cinco, cuatro, nos quedamos con ellos. Los siguientes ya veremos que no. ¿Por qué? Porque esas tienen capitalización baja, acaban de salir, tienen poco tiempo, tienen todavía que tener un pump fácilmente, ¿vale? Entonces, vamos a verlo aquí. 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 ¿Qué haríamos? Bueno, pues esto tenemos aquí una subidita bastante interesante. Digamos, una zona de corrección con subida. Y aquí tendríamos algo parecido, ¿vale? Entonces, vamos a ver si es capaz de hacer una zona, digamos, de tranquilidad y luego ruptura. De momento, solamente lo vigilamos. ¿Y qué esperamos? Pues a lo mejor esperaríamos a que cayera a estos niveles, a la mitad de precio, 0.30 para entrar y comprar. Pero nos parece un valor interesante. Un valor interesante, lleva poco tiempo, lleva cinco meses, ha tenido una primera subida, dejémosle que caiga, que nos haga un suelo tranquilo, o sea, un suelo tranquilo y desde allí remonte, ¿vale? Esa es un poco la idea. Ahora llegan los que son más complicados. Este, Singularity DAO, 68 millones de capitalización. Aquí ya empezamos con aquellos que nos pueden ser interesantes, pero hay que ver dónde los compramos. Entonces, este compraríamos entre 0.7 a 0.25, a 0.20, compraríamos algo, o sea, compraríamos algo en 20% donde está y luego, pues diríamos, bueno, pues entre 0.75 y 0.25 lo divido en cinco entradas y un 20% en cada una, ¿vale? Me gusta más de los otros, pero bueno, podríamos entrar aquí, ¿vale? Si lo damos al Amex C, que se ve mejor. Entonces, aquí vemos cómo tiene esta zona de máximos. Fijaos, tiene esta zona de máximos, entonces, el mínimo, pues, vamos a ver, si lo tengo, entramos, vale, fijaos el mínimo, que sería más o menos por esta zona. Entonces, vamos a dejar que se caiga, vamos a dejar que se caiga, porque lo ideal es que llegue a esta zona de compra, ¿vale? Esta es la zona de compra buena, entre 0.30 y 0.40. Entonces, ahora, pues nos da un poquito igual, ¿vale? Nos interesa que se mate, que llegue a esta zona de compra y compremos, ¿vale? Porque, claro, si llega a comprar a la mitad de precio en el que estás, sería una capitalización de 35 y podríamos hacer perfectamente un por 10, ¿vale? Así que, a mitad de precio se compra. Paso un poco parecido con este, con Bayonne, ¿vale? Lo mismo. Es interesante, pero lo que interesa es comprar cerca de la zona de mínimos. O sea, exactamente entre 0.00, vamos a verlo mejor en el gráfico, a mitad de precio. A mitad de precio. Fijaos, este es el movimiento. Entonces, ¿dónde nos interesa? Pues en esta zona. En esta zona es la que nos interesa. A ver, porque ya desde aquí has tenido un por 9, un por 8. Entonces, ahora si se cae, pues que se caiga otra vez a esta zona. Entonces, a 0.05, a 0.12. Y ahí sí que podríamos entrar. ¿Con esa entrada, qué tendríamos? Pues, bueno, tendríamos una capitalización de 50 millones y le podríamos dar un por 5 o por 10. Cortex, 93 millones. Entonces, el juego está muy claro. El juego es, compra lo más tenga posible de 0.15, 0.20. ¿Vale? Y vende cuando llegue al 1 o un poco más abajo. Entonces, juego de soporte y resistencia. Aquí no le vemos mucho recorrido. Pero juego de soporte y resistencia. Vamos a ir quitándonos grafiquitos. Dejaremos los que más nos interesen. Y con este pasa un poco igual. Este es interesante, pero vamos a ver dónde nos interesa comprar. Cuanta más capitalización tenga ahora, el multiplicador va a ser menor. O sea, muchos de estos proyectos se quedarán en los 300, 400, 500 y no llegarán a los 1.000 millones. Si nosotros nos vamos aquí, fijaos cómo donde realmente te interesa entrar es cuando se aproxima a las zonas de suelo. Entonces, lo que tienes que hacer es vigilarlo y estar expectante de entrar en estas zonas. ¿Vale? Entre 0.20 y 0.07 o 0.08. Entonces, claro, lo coges aquí. ¿Para qué? Para que pegue un salto hasta aquí arriba. Paciencia. Lo que nos ha sorprendido más de todo este movimiento es, han subido, más o menos han tardado en subir. Estamos hablando de octubre del 23 a marzo del 24, pero luego la caída ha sido muy rápida. Entonces, prácticamente ha perdido todo lo que ha subido en mucho menos tiempo del que ha tardado en subir. Entonces, eso nos preocupa. Y este con Fenix, puede ser interesante, pues vamos a ver si se nos cae un poquito más abajo. Si tenemos un poquito de suerte, le enganchamos en el 1.25 o 1.30. Si lo vemos aquí, pues la zona sería, vamos a ver nuestro semanal. La zona estaríamos hablando de una zona un poco tranquila. El 0.5 aquí. Esto sería la zona de compra. Para soltar en el 4. Entonces, idealmente que se nos cayera a la zona del 1 y aquí entraríamos. ¿Vale? A ver, lo ideal realmente sería que se cayera, que hiciera un suelo otra vez así un poco largo en el tiempo, para luego otra vez volver a rebotear. Pero cada vez estos nos gustan menos. Nos quedamos con estos del principio, que por baja capitalización tienen recorridos mucho más grandes. Seguramente, Image Generator o el PAL, pues nos den muchas... Los cuatro primeros nos van a dar mucho más alegrías que los cuatro siguientes. Así que, Internet Artificial, de los ocho valores de baja capitalización, para que elijáis. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos, por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.